La Fuerza Aérea del Perú, conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Trujillo, organizaron el primer Festival Aéreo Trujillo 2015 en el Balneario de Huanchaco. Miles de espectadores se dieron cita para presenciar las maniobras de los aviones desde el malecón del Balneario Huanchaquero. Los trujillanos quedaron admirados y aplaudieron al presenciar a los poderosos MiG-29, pertenecientes a la Base Aérea de Chiclayo. Las maniobras de las aeronaves A-37B Los KT-1P, aviones de instrucción fabricados en Perú. Los helicópteros que realizaron un ejercicio sábado. Y los Twin Otters desde Iquitos. Las exhibiciones no solo se realizaron desde el aire, también se implementaron 25 puestos con muestras de tecnología militar. Los KT-1P, aviones de traficar a los granamos A-S-Lepic Carmen en FernándezEP. LLEG-tyomá die INTENSIT dies DE ENTIRE MÁS A MÁS A supplier deậy. y hoy domingo venimos a expectar este evento tan importante si no fuera por la colaboración de cada uno de ustedes con su presencia y la decisión de cada uno de ustedes, señores autoridades que representan a las instituciones tutelares del Estado a los municipios, a la empresa privada bienvenidos a Huachaco un agradecimiento especial a quien esté en la gestión nuestra a comandante Ismael Iglesias que es nuestro presidente que le ha hecho posible ese interactuar con el comando actual de la Fuerza Aérea muchas felicidades, que Dios los bendiga a todos hoy vemos a nuestras Fuerzas Armadas aquí en nuestro distrito funcionarios, vecinos le doy la bienvenida a cada uno de ustedes este evento muy importante para nosotros porque se mueve todo el movimiento económico en nuestro distrito gracias por este evento tan importante señor general que nuestra Fuerza Aérea Peruana bienvenidos a todos, muchas gracias y créanme que venimos con una satisfacción y con un entusiasmo muy enorme a participar este día domingo en Trujillo tenemos la Fuerza Aérea del Perú una deuda con esta ciudad porque no tenemos normalmente presencia en Trujillo a través de nuestra participación en este Festival Aérea Deportivo queremos decirles que ustedes tienen una Fuerza Aérea que no solamente se prepara para la defensa nacional que lo hacemos por supuesto pero que tenemos también aeronaves tenemos personal entrenado y capacitado para colaborar con el desarrollo nacional para colaborar con la ayuda humanitaria armamento expofotografía aeromodelismo incursiones mar tierra paracaidismo caballos de paso así como lo más variado de la gastronomía trujiana el público disfrutó de un domingo familiar inolvidable fue un vistoso espectáculo la región liberteña agradeció a la FAP por promover eventos como este que son propicios para acercar a la población a su fuerza aérea